Nunca lo notificaron, hicieron una presentación el día de ayer a la única, el único lugar que presentaron la nota es a la Secretaría de Transporte. Bueno, por medio del director, él me informó, por medio de él y de los delegados me entero yo de esta situación. Obviamente no, estábamos preocupados porque se hablaba de reducción de servicios y la posible despidos de personal. Pero bueno, en el día de la fecha, acá en el gremio ya se hacen presentes unos compañeros de algunas empresas, a donde se redujo el servicio, pero se lo puso con un día de franco. Así que bueno, es algo, una medida que han tomado los empresarios y que nosotros somos ajenos. Ahora digo, esta situación alarma, el gremio, ¿ha pasado algunas otras veces? Sí, realmente esto nos preocupa, ya hace bastante con el tema de la quita de los subsidios, a nosotros ya nos viene preocupando, que de seguro que va a haber despidos y suspensiones de los trabajadores. Así que bueno, se están manteniendo reuniones, tanto empresarios como gente del gobierno, para buscar una solución definitiva a este problema y bueno, que podamos, digamos en los próximos meses, estar tranquilos, digamos, hasta y bueno, y esperar que se solucione. ¿Los empleados vinieron al gremio, tal vez, a manifestar su preocupación? Se estuvieron llevando a cabo asamblea, incluso el día de mañana la empresa Nene va a realizar la otra asamblea, para conversar sobre este tema, porque realmente nos tienen preocupados, así que y bueno, vamos conversando, le vamos planteando la situación, sabemos que está muy difícil, este, y bueno el empresario está esperando la ayuda del gobierno, pero tienen que definir bien cuánto por cada empresa, porque no todas las empresas son iguales así que, bueno como dije recién, esperando una solución pronto a esto. Gracias. 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 Gracias.